Infotiempo. A toda hora las condiciones del tiempo, con el pronóstico y el adelanto de lo que va a ocurrir en los próximos tres días a una semana. Infotiempo. Porque en aire, el tiempo primero. Siempre. Atento, arranque el Infotiempo ya ahora. Y lo más importante es que vamos a llegar a un fin de semana, que es el primer fin de semana del nuevo año. ¿Es el primer fin de semana del nuevo año? Sábado con cielo parcialmente nublado, con tormentas aisladas de variedad intensidad al final de la jornada, temperatura mínima de 23 y una máxima de 35, con alta sensación térmica. Este es el sábado, atentos. Atentos porque terminamos de escuchar, o mejor dicho, estamos escuchando el sábado, el sábado que nos permite saber cuáles van a ser las condiciones y el Infotiempo te las tiene que reflejar. Arrancamos el domingo. El Infotiempo no se detiene en ningún momento. Venimos de un viernes caluroso y un sábado que tuvo también sensaciones térmicas muy elevadas hasta que se dio lo que se dio. ¿Y este domingo? Este domingo con cielo cubierto, con tormentas y precipitaciones aisladas durante gran parte de la jornada, temperatura mínima de 22 y una máxima de 27, con viento del sudeste con intensidad moderada. ¿Cómo bajan las temperaturas? ¿Cómo baja la sensación térmica? Un domingo totalmente distinto y diferente. ¿Y la semana que viene? ¿Cómo viene la semana que viene? El Infotiempo con Jorge Giómero. Arranca la perspectiva para la semana próxima, esta que ya está acá delante nuestro. Estamos hablando de un lunes, martes, miércoles, jueves, porque el Infotiempo te prorroga la información durante buena parte de la semana entrante. Bueno, desde el lunes, con mejoras temporarias que podrían llegar a durar hasta el martes. Luego, a partir del miércoles, continúa centro y norte de la provincia con mal tiempo, con tormentas aisladas de variedad de intensidad, intensos acumulados sobre todo en zonas de San Cristóbal, Departamento San Cristóbal, y Reconquista, temperaturas que van a estar entre los 29 a 35 grados, con viento que van a continuar leve a moderado del este y sudeste. Por lo consiguiente, a tener especial atención por los acumulados que se pueden llegar a dar en este fin de semana, sobre todo domingo y gran parte de la semana que viene. ¿Y hacia el sur? Porque llegamos a toda la bota santafesina, porque esto es centro-norte, y hacia el sur de la provincia, las condiciones para el comienzo de la próxima semana, de esta próxima semana? Bueno, también van a estar complicadas, pero ya lo más intenso que esperamos para esta zona va a estar dado durante el domingo y madrugada del lunes. Luego, si bien no mejorarían las condiciones, ya los eventos tan severos no se esperarían para esta zona. Completo, completo, como es habitual, el informe del tiempo con Jorge Giometti. Lo entreviste aquí, en aire, porque en aire, el tiempo primero siempre. Infotiempo, porque en aire, el tiempo primero siempre.